Ya habíamos hecho el relleno lagarto que era con carne de cordero y con garbanzos y por otro lado tenemos listo el puré de batata y lo que vamos a hacer ahora es en una cazuelita en este caso sería bueno si tienen cazuelitas individuales en casa ¿Tienes un bazar amigo? Sí, tienes un bazar amigo Bueno, entonces compramos la cazuela Bueno, vamos agregando en el fondo de la cazuela si no hay cazuela lo podemos hacer Un tarrito de durazno cortado al medio Por ejemplo, por ejemplo, perfectamente Espectacular los tarritos Y le vamos a agregar ahora Un picadillo para una más chiquita Claro, también, por supuesto Esos son los tuppers nuestros Sobre el relleno le vamos a poner un poco de estos alcauciles que habíamos, ya lo teníamos listo Y ahora vamos a cubrirlo con este puré de batatas que preparamos Lo voy a poner acá al costadito Lo vamos a poner así Y de esta manera lo vamos cubriendo así Como un fratacho, exactamente Exactamente, tranquilo Y eso hay que darle un golpe de horno Le vamos a dar un golpe de horno Inclusive se lo puede poner en el horno hasta que vuelva a tomar temperatura ¿Es difícil sacar el horno, lagarto, para golpear eso? No, quiere decir un toquecito Claro Es un instante De nuevo la batata adentro Otra vez Otra vez la batata Ahí está Bueno y ahora que ya lo tenemos casi todo Se ha prolijo Lo terminamos bien de esta manera Bien prolijito Como quieras Perfecto Ahí está Y lo vamos a terminar con un tenedorcito Lo decoramos de esta forma ¿Le puede poner uno el nombre de uno, por ejemplo? Claro Sí, pero con el alcalde El nombre del ser querido Le poníamos ahí su nombre, por ejemplo Le puede poner Hola Víctor Claro Por ejemplo Esto es para vos Claro Por ejemplo Con amor Con amor Tranquilino Tranquilino Con la vos Comételo todo Claro, exacto Bueno y ahora lo que hacemos es llevarlo unos 15 minutos al horno Para que se dore Pero para que también tome buena temperatura Y ya lo tenemos listo para servir Con tranquilino esperamos que se caliente bien la batata Dice mi noticia ¿Usted tiene algo que hacer después? No Estamos esperados entonces ¿La queremos? Ya